Muy buenas tardes parceros, bienvenidos a un nuevo video para el canal, aquí continuando con Resident Evil 7 Aparte de la campaña, muchachos, dándole gracias a toda la gente que ha venido comentando, compartiendo, suscribiéndose al canal y toda esa partecita Dándole gracias también a Alan, un saludito para Alan, para los amigos de Costa Rica, Google Enbot, Demoledor y toda la gente que ha estado siempre atenta al canal Así nada más parceros, vamos a intentar continuar con la campaña Aquí lo que necesitamos es abrir y coger la llave que está aquí, para eso debemos descifrar este mensaje que decía cuerdas de 3A y una huella Básicamente lo que nos decía era que tenemos que tener esta cerrada, esta cerrada, esta cerrada y esta abierta Después de tenerla abierta abrimos esta que tiene la manita Y aquí se abre esta, entonces sería esta cerrada, tiene que estar en la posición Se abre esto, ya abrimos esta puerta O esta cosa, como quieran decirle Ay, esto que ella no quiere abrir Ahí está el monstruito este Ahora ya nos largamos de aquí Que no necesitamos estar aquí Nos devolvemos, no quiero malgastar balas con estos sapos Vamos a devolvernos hasta que se desaparezca ese Creo que ahí ya se habrá desaparecido Ahora lo que necesitamos es seguir bajando Oh my goodness ¿Quién es este? Hay muchas cosas de estas y... En cualquier momento se va a venir un monstruo grande y no quiero malgastar las balas de escopeta que tengo No tengo muchas, apenas tengo nueve y creo que serían dedicadas a él Necesito matarlo como sea Soy malísimo jugando con este control así Dios mío Pero malísimo, petardo A ver, necesito que salgan estos dos Y me los voy a llevar otra vez para allá Ahí está Necesito que se venga para acá Holy shit Holy shit Oh my goodness Corre 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 Ay Qué malo que soy de verdad apuntando con esto Bueno, ya hemos vencido parte de la camada Y ahora ya dentro hay un hitos Que también son bastante fastidiosas Necesito eliminar por ser Vamos aquí Debe salir otro por acá, no sé Debe salir otro por acá, no sé Debe salir otro por acá, no sé Vamos a coger distancia Vamos a coger distancia Se desaparecen ahí cuando salgo Cuesta Y cuando me dio vi Allí Uy Oh my god Este tonto que... Todo lo que pasa por ahorrarse un par de cositas, ¿ven? Eso ya fue la verga, me figuro. Fastidosísimo, sapos. Vénganse, pues. ¿No puedo gastar eso que no quería? ¿De acuerdo? ¿Un Ofra? ¿Te gusta, sapo? ¿Te gusta también? Ah, este no murió. Pues se muere ahora. Y listo. Eso era lo que no quería gastar. Aquí está. Ah, se me quedó algo en la... Creo que allá en la bañera donde estaba el... Donde cogí la llave en el crematorio. Creo que había una... Algo abajo. Si no me equivoco. Iré aquí, acá. Bueno, creo que ahí es la vuelta más tonta del mundo. Sí, la vuelta más tonta del mundo de allí venía. Pero bueno. Creo que algo hay aquí. Oh, my God. My holy shit. Nos vemos. Por curioso, casi me matan. Bueno, quedamos con seis balas. Cuchillo. Y ocho balas de pistola. Es que la bolita de pistola tampoco se haga mucho. Pero... Largo si ven en definitiva. ¿Me dieron? Oh, munición de escopeta. Vamos a coger la cabeza del perro. Y va a ser su padre. Y ahora va ella y dice que él será su padre. No, 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 no. Le encontraré y le haré sufrir. Y tu amigo me ayudará. Desde el principio nos salió el viejo y no sabíamos que iba a ser el enemigo de toda la serie. Y ya está. Muy bien. Entonces vamos a... Tengo bolsita roja. Vamos a combinarla con esta. Oh. Recuperar la salud por completo. Tengo... Acá estoy bien. Vale, la escopeta tengo tres. Está súper bien. Y ese escenario, si mal recuerdo, es donde me voy a enfrentar con este viejo. Ahí está, me quedo con esta. Pobre hombre. Este pobre hombre con los guantes... No me comprensa. Pensó que va a ser un enemigo. Ay, la cabeza de perro. La verdad que no la cogí. Ahora lo que tengo que hacer es... Matar al viejo. Vamos a checar aquí cositas. Vamos a checar aquí cositas. Porque en algún momento sí vi... Que estaba ese escenario con el viejo. Vamos a ponerle la escopeta. Y pues... Ya la veo. La cabeza de perro. No tiene suficiente... What? Vamos a combinarla con... Esto. Una medición de pistola. Bueno, pero es igual esta en algún momento la voy a usar, supongo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Estamos full. Tengo un espacicito, tenemos sangre full. Bueno muchachos. Aquí es donde sería la otra parte para poder... Conseguir la tercera cabeza y supongo que la llave de él. ¡No vas a exalapar! ¡Echale cojones, Sifan! Me gustas por lo que hay en tu interior, ya sabes. ¡No vas a exalapar! ¡No vas a exalapar! ¡No vas a exalapar! ¡No vas a exalapar! ¡No, no lo hice! ¡Ah, ya hay una escalaparada! ¡Oh my goodness! ¡Toma, sapo! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡No vas a exalapar! ¡Ah! 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 Haga colada, haga colada con el Haga colada con el, ufff Ay que bueno Ay que no me mueres wey A ver si salte que era el viejo este A ver si salte que era el viejo este Hazme un favor Y no te levantes Uy si haceme el favor Please A ver Y no cogí la cabeza Ah si la cogí la cabeza Pero entonces Ah ok 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 Es para abrir aquí pero no quiere decir que sea Eh Necesito un espaciocito vale Ya no entré por aquí no o si Ah si ya entré por aquí Pero entonces A ver Yo subí por aquí Por aquí Por aquí abajo pero No me dieron la La llavecita de la culebra Es decir que la llavecita de la culebra no me la daba el No Ah pude guardar la escopeta que bien Vale Vale creo que no nos fue tan mal Bueno eso si gastamos toda la La curación Pero pues igual la ya tengo en el Botiquín Bueno en el botiquín no en el cajón ese tengo Eh Tengo más cositas para curarme entonces Pero no Holy shit Esta señora que hace ahí A ver A ver Que vamos a dejar aquí Mmm Escopeta vamos a dejar esta cosita No sé si esto más lo necesite Esta en definitiva Ahora la voy a usar Mmm Pues las bolitas de pistola Creo que no iría mal Y la falta misteriosa No sé Vamos a solucionar esto igual Yo no necesito eso para nada creo Bueno vamos a A guardar aquí la partida Vamos a avanzar un poquito más Para ya terminar con el capítulo de Esa señora Esa señora Apareció ahí cantando Esa era la que estaba ya como en el En el Creo que está en el Cuando iniciamos En la parte del Del comedor Creo que quiere la vieja Vamos a hablar con la vieja No puede dispararle No puede ni quiera dispararle Ah ya me está viendo Si me está viendo eh Aquí Hola Acá Aquí Bueno si me está viendo Vamos a abrir esto Vamos a poner esto aquí ¿Alguien viene? A ver si algo Wow Pues bueno muchachos Creo que ya terminamos la parte de La casa embrujada Teoría Debería poder Escapar Correr Muy lejos de aquí Pero pues como es Resident Evil Tengo que mantenerme aquí Supongo Que cogí A pólvora Algo por aquí Nada por aquí Nada por acá Y me imagino que tengo que ir allí Una ciudad donde Vamos a ver Es prácticamente afuera ya Vamos a ver Una moneda antigua Así que puedes Eh Meterme por arbustos Y cosas así Vamos a ver Yo soy mucho de buscar Vamos a buscar en todos Los Lugares así En las esquinitas Y esto Bueno pues aquí fue donde Yo vi a Emily Bueno esta vieja Sandy Sandy Shores Bueno me acuerdo el nombre De esa vieja Aquí fue donde yo vi a esa muchacha Que la habían capturado Bueno bueno Ahí está ya Y la vieja la arrastró Vamos a seguir Buscando aquí por los laditos Pólvora, pólvora Bueno para hacer munición Pero igual necesitaríamos Unos Está cerrado por el otro lado Vale Realmente cuando ya esté allá Yo puedo hacer algo Aquí puede ser una clave ¿no? O algo así Pastillas para las Las alucinaciones ¿Qué más por aquí? ¿Qué más por acá? No voy a entrar a ningún sitio todavía Solo voy a dedicarme a Buscar eso Cosas A buscar municiones A buscar cositas que me puedan traer por aquí He cogido bastantes cosas ya Oh Inconsciente mal Kit de reparación A ver, a ver, a ver, a ver Creo que podemos hacer esto Ah, no, perdón No tengo No tengo, no tengo No puedo combinarlo con eso Kit de reparación Para no sé qué cosas Y a ver si me puedo volver un momentico Me puedo volver y guardar algo Yo creo que me puedo volver porque entré normal ¿no? Ok, lo veremos Acá Y la anciana ya no está Después de ser la anciana puede correr Puede caminar y puede hacer de todo Y no está haciendo una trampa Esta monedita la guardamos Que no sé para qué es Pastillas que operan en el sistema nervioso No pueden consumirse Se usan para fabricar distintos objetos Ok Ok Vamos a ver con esto y con esto Ok, vale Pero pues nada, no voy a hacer nada con esto Vamos a guardar pólvora Guardar esto, guardar esto Guardar esto Y la llave también creo que ya no la voy a necesitar Vamos a darle para acá Ok Vale Vamos a echarle una granadita más En esta Y listo Vamos a continuar y coger este circuito eléctrico O lo que dijera que decía ahí La verdad lo encuentro Lo encontré porque Como ustedes pueden ver Soy una persona que me gusta mucho Lo que es Buscar espacios así cerrados Encontrar cosas nuevas Kit de reparación Que no tengo ni idea para qué es Pero es ni idea Ahí está llenando Ya está llenando Un teléfono Perdón ¿Es la verdad esto? La excepción que va a tener que procesar Eso no se puede usar aquí Esa máscara Oh parece que sea dentro de la casa rodante Ya voy, ya voy Déjame echar un vistazo más acá Nada por arriba, por abajo Aquí, nada por allá No creo que ya no hay nada No creo que ya no hay nada Creo que ya está quieto Bueno, alrededor del árbol no he visto nada Tampoco hay algo Y pues bueno, supongo que me tocaría entrar aquí, ¿no? Ah, que estaba para grabar Jejeje Uh, una pistola, pistola rota No sé para qué es, todavía no voy a coger Esto es... Seleccionar el objeto que quieres usar No sé Incrementa tu salud al máximo Esto es... ¿Qué? Esto es... ¡Holy shit! Creo que esto es... Algún tipo de vinanza o algo así ¿Dónde está la velocidad de recarga que hay? ¿Nutella? Me siento cada vez más extraña Pronto me convertiría en lo mismo que mamá y papá Es todo culpa de ella ¿Debería escaparme? No, no puedo Si se diera cuenta Si se diera cuenta me mataría Esa mujer que... Vino con ella mía Seguro que sabe algo Bueno... Seguro mía sabe algo Todos lo sabemos Esa es la familia... Maniática y el viejo que ya matamos Que estaba gordo y ya está abajo Demasiado tarde para ellos Eso lo he decidido yo, sapo Ok... Ok... Ok, 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 ok... Esta... Aumenta qué? Esto se lo da al máximo Vamos a esperar la monedita Vamos a sacar la magnum Que la magnum... Me gusta Pero tengo 5 Y ha hecho una ya no sabía Estas son 3, estas son 5 Vámonos por la salud al máximo Vámonos por la salud al máximo Vámonos por la salud al máximo Aumenta tu salud al máximo Tu salud al máximo ha aumentado Tampoco que ahí... Tengo 2 moneditas más Voy a tirar las para las magnum Vale... Aquí para el cassette Ya señora calle ¿Se pueden apagar el teléfono? Por favor Dios mío... A lo mejor es de Zoe ¿Quién es Zoe? Ay bueno... Contestemos aquí... Nos van a matar aquí Tanto para eso... Tontos... Que son unos tontos... Unos tontorocos... Tontos tontos... Tontos tontos... Aquí en la nevera no vea nada... Hacer un vistacito aquí rápido... No... ¿Así ve? Ah no, no vea nada... Pues bueno, ¿no? Pues venga... Vamos a... ¿Qué tengo para guardar? Este circuito... Este circuito... Que bueno... No sé... Pistola rota... Espero poder reparar... Ah... Un kit de reparación... Ah... Vale... Listo... Y... ¿Qué supone con la pistola rota? Tengo 2 pistolas ya... Pues vamos a guardar la pistola rota... Bueno... No sé ni cuál sea mejor... Esta... Es una M19... Cómo sé cuál es más fuerte... Si esta... O esta... Para mí que es más fuerte esta... Una pistola relativamente potente... Está en malas condiciones... Pero vamos a funcionar... Así entonces... Definitivamente la otra más potente... Esta no... Esta... Ahí está... Mirarme con la pistola rota... No sé si funciona mejor... O funciona... Más débil ahí... Dice que es una pistola más potente... Eh... Pero pues no sé qué tan potente vaya a ser... ¿No? Aquí está reparación... Que me encontré allá abajo... Era precisamente para... Repararla... Es en serio... Pero me están vacilando... Estás vivo... Eres el primero en llegar tan lejos... Gracias... ¿Vas a ayudarme a salir? ¿Vas a ayudarme a salir? Sí... Escúchame bien, Nissan... Mi familia y yo... Estamos contaminados... No puedo irme de aquí sin arreglarlo... Y mía tampoco... ¿Hay algún tipo de cura? El suero es la clave... Debería eliminar esa cosa del cuerpo... Solo si no estás en estado avanzado... Bien... ¿Dónde está? Si supiera dónde está... Ya me habría ido... Pero... Creo que mi madre lo ha escondido... En alguna parte de la casa vieja... Si lo conseguimos... ¿Salvaría a mía y nos iríamos? Sí... Y yo también... La casa está junto al agua... No tiene pérdida... Vale... Espero que puedas con mi madre... ¿Tu madre? Cuidado... Te están buscando... Espero que puedas con mi madre... Ok... Tengo 4... Tengo 8... Tengo... ¿Qué? 15... La puerta vieja... Junto al río... Supongo que está la vieja puerta... El río supongo que queda acá, ¿no? No sé... Vamos a intentarlo... Oh... Efectivamente... 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 Bueno... Aquí hay niños colgados... Hola... Velitas... Velitas... Me están dando muchas... Cosas como si fuera un... Un boss... Un jefe... Pero yo a la vieja ya me enfrenté... Me acuerdo que ya me buscaba... Esas cosas que me hacen daño... Ah... Ah... Yo creo... No sé... A lo mejor matarlas por si algo... A lo mejor matarlas por si algo... Odio los bichos... 8 de febrero... 8 de febrero de 1802... De acaso era diferente... ¿No? Ok... Esto se abre... Echar revisadita aquí... Revisadita acá... Vamos por acá... A ver... En el instante tenemos dos puertas... She's upstairs... Don't go up... Ella está arriba de las escaleras... Por favor no vayas arriba... Esa cosa que... ¿Me estoy matando o me están matando? No sé... ¿Cómo va esto? No me están matando... Estas cosas me están matando... Creo... Vámonos... No sé... ¡Holy shit! No... Estas cosas no me mueren... Ratas... No se mueren estas cosas... Bueno... Vamos a echar una poquita exploración... Eh... Ya no voy a seguir con esto... Solo vamos a explorar un poco más el sitio... Para allá para la próxima... Vale... Ahí efectivamente tengo que coger esa cosa... Que no me dejaron coger... Ahí está... Ah... Una planta... No... Eso no tengo que cogerlo... Bueno parceros pues... Eh... Aquí hicimos una prueba loca... Una prueba tonta... Estúpida... Esas cosas me quitaron mucha sangre... Pues nada... No voy a... Agravar nada... Creo que por aquí vamos a dejar el capítulo... Espero les haya gustado parceros... Recuerden darle like... Comentarlo si les gustó... Compartirlo... Y... Pues nada... Cualquier cosita me la pueden dejar en los comentarios... No siendo más parceros... Los dejo... Pase muy buen día... Hasta la próxima... Chao...